Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de YouTube. ¿Sabéis quién es? Y si no lo sabéis, soy Max Bodipo. Creo contenido sobre Guinea Ecuatorial y otros países africanos. Bueno chicos, ¿qué puedo deciros? Estoy súper contenta porque ya somos 2.000 y estamos de camino a los 3.000. Quiero darle las gracias a todas esas personas que han creído en esta iniciativa. Muchísimas gracias por apoyarme porque, ¿saben? Sin Max, no, no sin Max, sin vosotros no hay Max Bodipo. Así que muchas gracias por apoyar. Bueno chicos, como venía diciendo, creo contenido sobre África, otros países de África. Hoy voy a compartir con vosotros un poco sobre mi experiencia en Ghana. Vamos a hablar un poco sobre el castillo de Elmina, la fuerte de Elmina y el puerto de pesca de Elmina. Espero que os guste este vídeo. Mucha gente quiere saber sobre la trata de esclavos, sobre dónde se guardaba a los esclavos, etc. Y este es el vídeo adecuado para esa gente, para ti. Antes de que comience a hablar de esos lugares, os voy a hablar un poquito sobre Ghana. Ghana, oficialmente la República de Ghana, es un país de África Occidental. Limita al sur con el Golfo de Guinea y el Océano Atlántico, y al oeste con Costa de Marfil. Al norte con Burkina Faso, y al este con Togo. Tiene una superficie de 238.535 kilómetros cuadrados. Ghana es el segundo país más poblado de África Occidental después de Nigeria, y cuenta con más de 32 millones de habitantes. Ghana es un país multietnico con grupos lingüísticos y religiosos. La mayoría de los ghaneses son cristianos. Casi una quinta parte son musulmanes. Una décima parte practica creencias tradicionales o declara no profesar ninguna religión, chicos. ¿Podéis creerlo? Bueno. Ghana es una democracia constitucional unitaria dirigida por un presidente que es jefe de estado y jefe de gobierno. Accra es la capital y la ciudad más grande de Ghana. Accra, situada en la costa del sur del Golfo de Guinea, es el centro económico y administrativo de la gran región de Accra, y constituye el núcleo de gran área metropolitana de Accra, habitada por unos 4 millones de personas, lo que la convierte en la decimotercera mayor área metropolitana de África. Bueno, empezamos con Elmina. Elmina, chicos y chicas, la verdad es que tengo grandes memorias de este lugar. Es un lugar muy acogedor, de verdad, tenéis que visitarlo. Elmina, también conocida como Edina por los fantis locales, es una ciudad y la capital del distrito de Comenda, Edina, Eguafo, Abirem. En la costa del sur de Ghana, en la región central, situada en una bahía del Océano Atlántico, a 12 kilómetros al oeste de Cape Coast, Elmina fue el primer asentamiento europeo en toda la África Occidental, por si no lo sabíais, chicos. Os voy a hablar un poco sobre el castillo. Como podrán ver, tuve la oportunidad de visitar el castillo. El castillo fue erigido por los portugueses en 1482 como Castelo de San Jorge de Mina, Castillo de San Jorge de la Mina en español. También conocido como Castelo da Mina o simplemente Mina o Feitoria de Mina. No sé si lo estoy diciendo bien, ya sabes que yo no hablo portugués. It was written in everlasting memory of the anguish of our ancestors. May those who died rest in peace, of course. May those who returned find their roots. May humanity never again perpetrate such injustice against humanity. We, the living world, to uphold this. Yes. You can go, you guys can see some of the dungeons. That's one. That is another one. So, this was the first church to be built in this land. And, can you guys, oh my god, I don't really know what to say. How can you build a church here and be enslaving people, be torturing people, be perpetrating people? Oh my god. Anyway, let's continue. So, guys, this is one of the dungeons in the castle. There are so many dungeons here. Unfortunately, I won't be able to show you all the dungeons. But, as you guys can see, the place is just so dark. So, imagine you being, you know, thrown in here for like a week without water, without a place to go and ease yourself. Imagine, this is a torture. When you die, you even become blind. Can you get it? So, this was, you know, a horrific situation for all of us ancestors. Very sad. So, guys, check out the fort. That one day is the Dutch fort. And, I'm going to take you there. So, don't worry. Let's first finish with this castle and then we go there. Okay? Now, let's talk a little bit about the port. The port. The port that is located just after the castle or after the castle or after the castle or after the castle. Let's talk a little bit about the port. Elmina is a port of a small size. It is mainly a port of a small size that occupies mainly of maritime mercanties and, as I said, it is located in the south of Ghana. So, guys, guys, this is a canoe. It's not nice. I like the way they decorate it. It's really good. We need food. The profundity of the water is quite low. So, in this port, there are only small small fishing boats. Well, guys, what's the feeling of the port? Now, I'm going to show you a little bit of the fort and I hope you like everything that you're going to see. You can see there are more dungeons down here. You can see there are more dungeons down here. So, guys, this is the port. That's the castle. And that's the fishing port. Well, guys, you have seen the castle, you have seen the fort, you have seen the port. As you can see, I see a little different in these videos because these videos llevan years. I think they llevan, if I'm wrong, two or three years. I recorded them in 2020, if I'm wrong. I don't know what's wrong. I'm going to share that with you. You can share that with me. I'm going to share with you son videos that I identif 그� me. No, they're my first videos. And I'm not the camera you're going to be in the channel because I put those I'm going to be private. But I'm going to share with you some of these videos that I think are important for you. As I said, I do for other countries I've created more information about Africa. I already have a video of Zambia. That's out there, in the south of Africa. ahora un vídeo sobre gana y espero poder visitar otros países próximamente, así que sigan apoyando, sigan dándole like sigan comentando, sigan compartiendo y sigan realmente apoyando esta iniciativa, debemos crecer debemos crecer, debemos crecer debemos crecer, debemos crecer así que sigan apoyando, pues nada chicos eso es todo por hoy, no se olviden de seguirme en TikTok, en Instagram y si quieren saber más sobre mí o sobre Guinea Ecuatorial pueden ponerme un correo en en salomón 21 arroba gmail lo pondré en la descripción, pues nada chicos, nos vemos hasta la próxima, un beso